Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro super pro super proyecto de educación física. En el día de hoy nos vamos a super divertir mucho porque vamos a mover nuestro cuerpo. Pero antes de ello, recuerden hidratarse y buscar agüita, ¿verdad? Vamos a empezar. Primeramente vamos a hacer un pequeño calentamiento. Lo primero que tenemos que hacer es levantar las manos hacia arriba, arriba y las llevamos hasta la punta de los pies. Uno, vamos a contar. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, ahora vamos a trotar en el puesto y empezamos. A trotar, a trotar. Muy bien, a trotar, a trotar, a trotar. Muy bien, excelente. Ahora vamos a continuar con una super canción. Aquí abajo les voy a dar el link de la canción en la descripción para que ustedes se diviertan y muevan el cuerpo con sus papás y sus mamás. Y lo más importante es que se diviertan muchísimo. Y empezamos. Y la canción dice así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, y lo voy a mover, y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover de la cabeza hasta los pies. Una mano, la otra mano, y muévelo, y muévelo así. Con un codo, y el otro codo, y muévelo, y muévelo así. Una rodilla, la otra rodilla, y muévelo, y muévelo así. Con un codo, y con un codo, y el otro codo, y muévelo así. Y muy bien, niños, espero que se hayan reído muchísimo de la ticha y que se hayan divertido mucho, pero mucho. No olviden enviarme su súper reto, y es mostrarme un pequeño videito o una fotito, no importa lo que ustedes quieran, mostrándome cómo murieron su súper cuerpo. Les mando un súper beso, y nos vemos pronto, días mediante. Bye, bye.